Música Música En todas las radios, en todas las radios, por toda Venezuela Hablando roste, hablando roste y la radio brilla Música Yo quiero cantarte, yo quiero cantarte, volando la vida Un mundo importante, un mundo importante de la comunicación Música Son las tres pasiones, son las tres pasiones De radio discusión La radio latina 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 De tu bejumero, de tu bejumero, brindó mis honores. A la segunda, a la segunda, por tu calabón. Llevan adelante, llevan adelante a nuestro color. A la segunda, a la segunda, de tu importancia. ¡Gracias por ver el video!